Hola amigos, hoy nos encontramos con los jabalí sudamericanos chicos Sus características, trompa larga, coroba, cola enroscada, orejas de oso Ahí tenemos un macho Y sus hembras Son muy regalones Bueno, espero que les haya gustado este video, me despido de todo junto a este gran jabalí A este barraco Un gran cementerio Chau